El nombre y apellido Álvaro Oscar Gómez Villafaña ¿Edad? 56 años ¿Estado civil? Divorciado ¿Ocupación? Aviador ¿Es usted pariente, amigo o enemigo de los excomandantes procesados? Negativo ¿Tiene algún otro interés que pueda afectar su imparcialidad para declarar en el proceso? Ninguno Señor Gómez Villafaña ¿Su calidad de aviador es civil o tiene rango militar también? No, soy oficial retirado de la Marina de Guerra Con grado tiente navío En el año 61 En la actualidad soy comandante de 747 en Aerolíneas Argentinas Desde hace 23 años que estoy en la institución El día 18 de febrero de 1977 ¿Usted se desempeñó como comandante del vuelo 284 de Aerolíneas Argentinas Con destino a Caracas, Venezuela? Sí, señor presidente ¿En dicha oportunidad se procedió a detener alguna o algunas personas que se encontraban a bordo de la aeronave? Afirmativo, en esa oportunidad se me ordenó a detener el avión Subió una comisión presidida por un oficial de aeronáutica Quien me comunicó que iban a detener a una supuesta extremista que viajaba con 5 hijos a Caracas ¿Estaba uniformado ese personal? Afirmativo ¿A cargo de quién estaba? No sé, no recuerdo ni la de grado, ni la cara, ni el apellido O sea, fue circunstancialmente hace 8 años y no recuerdo nada de eso ¿Usted les pidió que se identificase? No, no les pedí No, no le entiendo, ¿no? No, no le pedí identificación, señor presidente ¿Le dijeron, le hicieron conocer a usted los motivos por los cuales querían entrevistar a uno de los pasajeros del avión? Sí, el oficial me comunicó lo que le acabo de decir O sea, que detenían a una supuesta extremista que venía, se escapaba del Tucumán ¿Le dieron el nombre de esa persona? No, no recuerdo, señor presidente ¿Qué es lo que hizo usted a partir de ese momento? Bueno, permanecí con el oficial ahí delante del avión, en la puerta de entrada a primera clase Mientras efectivos a su mando hacían el pector en el procedimiento ¿En qué consistió ese procedimiento? Llamaron por parlantes a Forti, no sé cuánto, no recuerdo el nombre Se apersonó, entiendo que el hijo mayor de la señora Forti Y después yo vi que pasaban, o sea, no estuve presente en el procedimiento Porque estaba delante en la puerta de entrada de primera clase ¿Por el micrófono requerían la presencia? Por parlantes requerían la presencia del... Del hijo Entiendo del hijo mayor de la señora Forti Acudió el hijo, no, yo ni lo vi en ese momento porque ese procedimiento se efectuó en turistas Yo estaba en la parte de entrada, a primera, o sea, al lado de la cabina de comando A la entrada de la primera clase ¿Había alguna persona presente de la tripulación del avión mientras se produjo esa conversación? Sí, señor presidente, estaba en la tripulación del avión Ah, no, no, mientras se produjo mi conversación con el oficial de aeronáutica No recuerdo, señor ¿Le mostraron a usted alguna orden de detención? No, señor presidente ¿Le hicieron saber a usted los motivos por los cuales procedían de esa manera? Los que les puse, o sea... ¿Qué es lo que pudo ver usted? ¿Qué pasó con esos pasajeros? Bueno, nada más que salían acompañados por el personal de esa comisión y nada más A continuación, continué con el vuelo ¿Usted los vio descender del avión? Efectivamente, señor ¿Pudo ver si en la pista habían automóviles? No recuerdo, señor ¿Cuántas personas vio descender del avión? Entiendo que seis, o sea, la señora Forti con los cinco hijos ¿Existe alguna disposición por la cual usted se hubiese encontrado en ese momento en la obligación de acceder al requerimiento de esas personas? Podría hacer nuevo la pregunta, señor, no entiendo ¿Cómo, cómo? Si podría repetir la pregunta Si existe, o en ese momento existía alguna disposición por la cual usted, como piloto civil estaba obligado a acceder al requerimiento de esas personas que se presentaron en el interior de su aeronave Entiendo que estábamos en un estado que no era precisamente de derecho sino en el estado en el cual había estado de sitio que había un poder policial por parte de las Fuerzas Armadas que efectuaban procedimientos de esa clase en muchísimas ocasiones o sea, que no había que estaban en su derecho de efectuar esos procedimientos Señor Fiscal Sí, señor Presidente Para que diga el testigo ¿Quién le ordenó detener el avión y cómo recibió la orden? ¿Cómo se encontraba? ¿En qué lugar se encontraba el avión antes de subir esa comisión? Sí, el avión estaba estacionado todavía no lo hacía no había iniciado el carreteo no recuerdo si los motores estaban ya en marcha o no recibí la orden no recuerdo exactamente quién me la dio de que tuviera el avión para que ingresara a esta comisión no recuerdo exactamente quién fue ni hace ocho años no puedo previsar Después de ocurrido este hecho usted prestó declaración ante algún tribunal Afirmativo el año pasado fue citado por un juez federal juzgado federal de Loma de Zamora Y con anterioridad a esa declaración al poco tiempo de ocurrido el hecho ante alguna autoridad militar o civil ¿Usted testimonió? No, para nada señor Presidente Señor Fiscal Sí, señor Presidente para que diga si fue desde la torre de control que le transmitieron la orden o de qué modo Un momentito señor Defensor y la pregunta ya fue respondida Claro Él dijo que no sabe quién pero ¿Cómo ves? Doctor Garrona por favor Señor Presidente dijo que no sabe quién pero no dijo la forma y esto es importante no se sabe si fue haciéndole señas desde la pista o desde la torre de control El testigo dijo que no podía recordar quién No podía recordar quién señor Presidente pero no cómo Señor Gómez Villafañi ¿Usted recuerda que desde la torre de control se le efectuó hacia algún llamado o alguna comunicación al respecto? No, no recuerdo señor Señor Fiscal Entonces sí fue desde la pista señor Presidente ¿Usted recuerda cualquier tipo de comunicación al respecto? Ya sea por radio Y con honestidad señor Presidente no recuerdo No recuerdo en este momento hace unos ocho años y no en tema ese no pensé hasta el año pasado que me citaron en el tribunal de Loma de Zamora no recuerdo Presidente Entonces para que diga el testigo si informó a la torre de control lo que sucedía ¿Existe la obligación de informar a la torre de control qué es lo que sucede dentro del avión antes del despegue de la aeronave? Negativo ¿Ese negativo que implica que no existe que no existe ninguna obligación de informar a la torre de control de lo que ocurre dentro del avión o sea la torre de control autoriza nada más que los movimientos del avión dentro del aeropuerto ¿Usted lo hizo de todas maneras? Después que puse en marcha y me fui sí o sea procedimiento normal ¿Pero usted comunicó a alguna autoridad lo que había sucedido dentro de su aeronave? Yo hice el informe correspondiente a mi jefatura de línea como informe de comandante que se hace como toda novedad de cada vuelo me remitía a expresar lo que le informé a usted señor ¿A cuánto tiempo de ocurrido el hecho? Y al supongo que al día siguiente a los dos días más no porque fue un vuelo de ida y vuelta y vuelta en el día a Caracas o sea que en el día a la noche yo estaba de regreso ¿A qué hora iba a salir ese vuelo? ¿Recuerdas de? Creo que a las ocho o nueve de la mañana no recuerdo exactamente sé que eran esas horas ¿Y esa comunicación se hizo por escrito? Por escrito sí señor ¿Ante quién? A mi jefatura de línea en ese momento ¿Recuerda quién estaba a cargo de la jefatura de línea por entonces? En este momento si hago un poco más de memoria me voy a acordar ¿Y se hizo firmar o sellar alguna copia de esa comunicación para guardarla usted? No señor presidente es una es ese informe de comandante que se hace por cualquier novedad que se produce técnica con pasajeros o lo que sea es para conocimiento del jefe de línea o puede tomar las medidas que correspondan por cualquier cosa más que nada por problemas técnicos o para informar de cualquier novedad es puramente administrativo hecho semejante al que le estoy preguntando ¿Le ocurrió a usted con anterioridad? Negativo señor ¿Tiene noticias de que haya ocurrido algún colega suyo hecho similar? No señor presidente ¿Tiene noticias de que eso aunque no sea a un colega suyo ¿Tiene noticias de que un hecho igual a este hubiese ocurrido en la historia de la aviación civil? No señor presidente ¿Señor fiscal? Sí señor presidente una más para que diga el testigo si sabe cuáles eran las condiciones de seguridad del aeropuerto Puede contestar Las condiciones de seguridad son las condiciones propias de un estado en el cual se está combatiendo un extremismo o sea era un gobierno de fuerza se estaba combatiendo un extremismo entonces eran las condiciones propias digamos que existían en todo el país ¿Cuáles eran esas condiciones? Y condiciones de que las fuerzas armadas tenían control policial y control de represión ¿Cómo lo notó usted? ¿Y en el aeropuerto señor? Sí señor Únicamente por las medidas de vigilancia que estaban extremadas evidentemente ¿En la pista había medidas de vigilancia? No no recuerdo exactamente no en la pista precisamente no sino en los accesos al aeropuerto ¿Qué normas existen en este momento si alguna persona alguna autoridad pretende una actividad como la que sucedió en ese momento? Perdón señor presidente ¿Podría repetir la pregunta? Sí ¿Qué actitud qué normas existen en este momento ya sean escritas o de costumbre que deba seguir el comandante de una aeronave al día de hoy ante un hecho igual al que usted le tocó protagonizar el 18 de febrero de 1977? Entiendo no hay ninguna norma escrita al respecto o sea el comandante de aeronave tiene la responsabilidad desde el punto de vista del código aeronáutico por la seguridad del vuelo y de sus pasajeros o sea esa es la responsabilidad que tiene o sea y está sujeto en todo momento a otras autoridades autoridades del aeropuerto autoridades de control de tránsito aéreo o sea vamos circulando de un lugar a otro mediante autorizaciones o sea no nosotros mismos sí señor presidente el testigo dijo que en el aeropuerto había extremadas medidas de seguridad si puede detallar cuáles eran y qué consistían las extremadas medidas de seguridad ¿puede dar mayores datos en cuanto a lo que sucedía en el aeropuerto internacional de Saiza? mayor cantidad de gente de vigilancia nada más o sea exactamente no puedo previsar ahora el detalle porque hace muchos años de esto suficiente ¿cuántos controles tenía que pasar un vehículo para ingresar al aeropuerto? ¿ten condiciones de responder esa pregunta? sí señor presidente un control había dos un control a la entrada estaría unos 800 metros de la entrada en la cual ahora se está cobrando se cobra el ingreso ¿no es cierto? el control de ingresos había un control este el cual evidentemente también era parte digamos del sistema ¿no es cierto? de mayor vigilancia ¿y para ingresar a la pista? no, negativo no entiendo para ingresar a la pista ningún control o sea nosotros ingresamos por este o sea los pasajeros ingresan por migraciones y nosotros ingresamos directamente a la pista la pregunta está referida al ingreso de algún vehículo a la pista ¿qué control tiene que pasar y por qué lugar? no tengo conocimiento porque no ingresamos en vehículos a la pista señor presidente ingresamos directamente desde el lugar de operaciones que tiene Aerolíneas Argentinas ¿usted sabe por qué lugar ingresó el vehículo que se acercó hasta el avión? no señor presidente yo estaba arriba del avión en ese momento ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede?